Yolanda Andrade es una conductora de televisión que siempre se mantiene rodeada de polémicas. En los últimos meses ha tenido algunos problemas de salud, por lo que Laura Zapata mencionó que era el karma. Ahora la conductora le responde y saca a la luz su romance con dos mujeres que fueron sus compañeras. El gran problema entre Yolanda Andrade y Laura Zapata continúa, pues la actriz lanzó una serie de comentarios sobre el productor Nicandro Díaz, algo que no le pareció a Yolanda y le mandó un duro mensaje donde cuestiona el momento. ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú que haces ese comentario? En un momento tan triste de la pérdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido por todos sus compañeros Yolanda Andrade. Pero eso no fue todo, ya que la conductora recordó cuando Laura Zapata aseguró que su enfermedad le había pasado gracias al karma, comentario que no le gustó a Yolanda, quien expuso una situación personal de la hermana de Thalía. Ya con la molestia notable que tenía Yolanda Andrade, no dudó en lanzar un duro comentario hacia Laura Zapata, donde asegura que ella tuvo una relación con dos mujeres con las que compartió cuadro. ¿Qué detallazo el de ella, Laura? Yo me acuerdo que ella tuvo dos romances, uno con una actriz que fue su compañera y otro con una cantante, aseguró Yolanda Andrade. Aunque no reveló de quién se trataba, ante las preguntas de los medios de comunicación presentes, solo se dispuso a contestar que una ya no está entre nosotros, pero la otra seguía vivita, invitando a los periodistas a investigar y dar con el nombre de las dos famosas.